hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo te traigo blusas sencillas 2020 estas blusas son ideales y bonitas para diferentes ocasiones espero les gusten hay de diferentes modelos para diferentes ocasiones pero lo normal estas blusas las podemos usar como múltiples funciones ya que estas blusas nosotros les podemos agregar un blazer o una chaqueta o un sobre todo y ya nuestro office queda súper bonito así de que nosotros siempre aprendiendo a vestirnos puesto que la tendencia y la moda va y viene pero hay modelos en los cuales siempre permanecen con nosotros hay modelos en los cuales a nosotros nos gusta y nosotros nos repetimos por ello te traigo acá diferentes opciones diferentes blusitas diferentes con manga kimono escote ve boca redonda con revuelito con las citas en fin viene de todo en este vídeo espero que sea de tu total agrado y siempre hay que aprender a vestirnos a ocultar ocultar lo que a nosotros no nos gusta buscar el punto clave de cómo nos queda bien esa prenda y disfrutar la vida y siempre yo haciéndole la invitación nuevamente a que se suscriban a este canal ya que ya de cuenta con bastante vídeos en los cuales podemos aprender un poquito en cada vídeo procuro meterles un consejito un tic de moda el cual nos ayudará para el vestuario del día a día la suscripción es totalmente gratis y la compartida también estas blusas son muy bonitas la verdad puesto de que algunas son formales algo otras informales pero la gran mayoría son de telitas como seda telitas bonitas en las cuales nosotros les podemos agregar diferentes accesorios los colores están muy bonitas y algunas son de estampados otras son bastante realitas pero con la blusa realita nosotros tenemos que aprender a vestirnos puesto que tenemos que saber ocultar la ropa interior para que nuestro office siempre luzca bonito y elegante tenemos no tenemos que dejar que no está nuestras prendas íntimas se vean así de que esos consejitos siempre los encontrarás aquí en este canal si son rayas si a ti te gustan las rayas y eres flaquita o eres gorditas siempre tienes que aprender a usar las rayitas puesto de que a veces las rayas cuando las usamos atravesadas nos hacen ver con unos kilitos de más así de que tengamos ese cuidado igual con los cuadritos si eres una chica que te gustan los cuadritos la ropa de cuadritos tienes que aprender a ponerte la una pieza nada más debe de ir con ese detalle no todas las no todo el conjunto puesto que entonces se vería mal así de que yo las invito de nuevamente a que terminan de ver el vídeo y me dejen un super like para poder seguir haciendo más vídeos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.